Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a reaccionar al tráiler del modo carrera de FIFA 21, de las novedades que tendrá modo carrera en FIFA 21. Creo que salió ayer, sí, salió ayer. Yo me he enterado ahora, y como me he enterado ahora, pues voy a hacer el vídeo ahora. No he visto el tráiler todavía, ¿vale? Simplemente he visto los primeros segundos para ajustarme el audio y, sin más, vamos a darle caña. Vamos a ver el tráiler, comentaremos las cosas más interesantes. También he puesto un artículo, digamos, ¿no? Con todo lo que hay nuevo y, nada, pues vamos a verlo ya. Ya, estamos listos. 3, 2, 1, vamos. A ver qué nos da este tráiler. El audio de abajo está arriba ahora, ¿no? Bueno, esto ya es lo que veíamos, ¿no? La simulación visual. Vemos que, lo vamos a ver aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Párate, párate. Vamos a ir parando el tráiler. Vale, veis que aquí en el minuto 13 de partido, pues decide entrar al partido y directamente pues entra, como veis ahí. Tenemos aquí esto que es... ¿Eso qué es? A ver, a ver, a ver. Vamos a ir analizando poco a poco. ¿Estos son jugadas de estrategia? Esto parece un... parece un entrenamiento. Parece un entrenamiento. Quizás es un partido... un partido amistoso, un partido de entrenamiento. Parecía más un entrenamiento que otra cosa. Vale, esto. Está negociando el traspaso de Harvey Elliot. Vale, vale. La negociación de la cesión, la vemos aquí. En términos básicos, ¿no? Lo que es la cesión de toda la vida. O cesión con opción de compra. Vale. Loan with option to buy. Vale. Es cesión con opción de compra. No especifica si es obligatoria o no, ¿eh? Cosa que... A ver, no he dicho nada más. No he visto nada más de eso, ¿eh? Bueno. Vale. Aquí lo que acabamos de ver, ¿no? De poder entrar al partido cuando quieras. Vale. Entras en el partido, joder. Justo es la primera jugada más cago. Increíble. Penalti. Tiras el penalti con Ramos. Vale, a ver. Un segundo. Un segundo. Vale. Creo que esto ya lo habíamos visto, ¿no? La forma, valoraciones, estadísticas y el plan de juego. Vale, creo que esto ya lo habíamos visto. Exacto. Vemos los onces de ambos equipos y poco más, la verdad. No parece que hay mucho más que ver. Aquí vemos estos diamantes. ¿Qué son estos diamantes? Shardness. ¿Qué es el Shardness? ¿Es la forma o qué es? Shardness. La verdad es que no sé ahora mismo qué es. Es el ritmo de juego. ¿Se refiere al ritmo de juego? No sé qué. Voy a buscarlo. Por lo que he buscado podría llegar a ser la intensidad. No sé a qué va a hacer referencia a eso exactamente, pero veis que cada jugador tiene el suyo. Ahora mismo Ramos tiene 94 y Marcelo tiene 38. Esto de las bajadas y las valoraciones. ¿A qué se refiere exactamente? No sé a qué se refiere. Quizá con el cambio de posición. No, con el cambio de posición no, porque veis que cada jugador, veis que como que tiene más, menos. Supongo que va en relación a la forma Shardness y a la moral del jugador, ¿no? Supongo que haciendo una mezcla de todo esto, pues te va a subir la media o te va a bajar. Vemos que por ejemplo Ramos tiene 94, es feliz y tiene la forma 64, tiene un punto menos de media. Marcelo que tiene 43 de forma, 38 en Shardness y está descontento, tiene menos 4. Creo que va con eso, eh. Creo que va en relación con todo eso, te va a hacer una mezcla y te va a bajar o subir en función de eso. Eso a día de hoy lo teníamos con la moral simplemente y ahora parece que también va a influir la forma y va a influir lo otro. El Shardness este que es que no tengo ni idea de a qué se refiere exactamente. Vale. El desarrollo de los jugadores. Ojo a esto. Ojo, 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 ojo. ¿Esto qué es? Esto es un menú nuevo, ¿no? Esto parece que es un menú nuevo, parece que es una opción nueva que vamos a tener dentro del mundo carrera. Y aquí vemos, pues no sé qué vemos. Vemos el crecimiento, a ver. Vale, podemos elegir el tipo de entrenamiento quizás. Creo que esto se refiere al tipo de entrenamiento, ¿no? Y según el tipo de entrenamiento vas a subir unas características u otras. Aquí las tenemos englobadas en lo que son las estadísticas que tenemos en las cartas de Ultimate Team. Y parece que dependiendo del tipo de entrenamiento que elijamos, va a crecer unas características u otras. Eso es lo que parece. Vale. Esto es el menú de plantilla. Vamos a tener el estado, las estadísticas, el desarrollo y la parte financiera. Esto es igual. Esto es igual que lo que ya teníamos. Y esto, pues, cambia algo. Pues, en principio no. En principio es igual que antes, pero bueno, con el atributo este nuevo de Sharnes, ¿vale? Que no teníamos. Creo que por lo demás está todo igual. La moral no aparece como una barra, sino que aparece directamente, pues, como está de moral el jugador. Que en este momento veis que está descontento. Vale. A ver, 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 a ver. Párate, porque esto es el entrenamiento de posición. Este es el entrenamiento de cambio de posición. Ojo. Vale. Eh, 81 semanas, ¿eh? 81 semanas supongo que esto será para cumplirlo. Para llegar a tenerlo completo. Vale. Veis que tenemos la parte de growth, la parte de crecimiento y la parte de la posición. Y aquí podemos elegir la posición. Pero puedes elegir la que te dé la gana. Parece que puedes elegir la que te dé la gana. Y vemos que aquí, pues, vas a tardar un tiempo en que el jugador pueda jugar en esa posición. Entiendo que como posición principal seguirá manteniendo la suya, pero puede tener como posición secundaria otra, en este caso, Alexander Arnold, la de extremo derecho. Vale, muy bien. Eh, no estoy escuchando lo que está diciendo, la verdad, solo estoy viendo. No sé si ha dicho algo, la verdad. Ojo, 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 nuevo calendario. O sea, me bola el calendario. Ostras, me mola el calendario, eh. Vale, 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 vale. Ojo, claro, es que con estos nuevos entrenamientos nuevos, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es mes de octubre. Vale, mes de octubre de 2020. Vemos que aquí, entiendo que esto es día de descanso. Aquí entrenamiento, entrenamiento. Partido. Partido de liga, en este caso. De visitante, además, te lo pone aquí. Y aquí, esto supongo que es una sesión de recuperación después del partido. Entiendo yo, veis que después de cada partido aparece esto. Así que es una sesión de recuperación. Tenemos descansos, entrenamientos y sesiones de recuperación. Y después los partidos que veis que aparece de forma diferente. Y yo que me alegro. Yo que me alegro de que ya lo pongan de forma diferente, tío. Desde aquí ya es el calendario vas a poder ver si es visitante o no. No tienes que meterte, no te aparece aquí. Mira, también te dice si está abierto el mercado de traspasos. Ojo. Ah, vale, mira, y aquí te lo dice. Vale, aquí puedes poner las reglas, ¿no? Lo que quieres que pase cada día. Antes el partido, día de entrenamiento. Después el partido, día de recuperación. Como decía yo antes. Y durante la semana, descansos intermitentes. Vale, pues eso. Pues descansos intermitentes. Veis aquí, por ejemplo, que es entrenamiento-descanso, 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 entrenamiento. Y justo antes del partido, entrenamiento también. Seis en recuperación, entrenamiento-descanso del partido. Bueno, ya lo vais viendo por aquí, ¿no? Vale. Aquí vemos otro mes. Espérate. Ah, no, no, no. No es otro mes. ¿Qué ha hecho? Ah, vale, vale, vale. Ha puesto... Ha cambiado. Para que antes de los partidos sea día de descanso. Y ves que se cambian todos los... Todos los días antes de ese partido. Y se pone de descanso. Se pone de descanso. Vale, vale, eh, eh. ¿Qué pasa aquí? Vale, no sé qué es esto. Hola, no sé qué es esto. Vale, son sesiones de entrenamiento, pero grupales. Son sesiones de entrenamiento grupales. Veis aquí, ha entrenado a Kai Walker, Rodri y Stones, por un lado. Vale, veis que baja la forma por el entrenamiento y sube el desarmes. ¿Qué desarmes? Yo creo que es la condición. Yo creo que es el ritmo de competición. Yo creo que es el ritmo de competición a lo que se está refiriendo con el desarmes. Creo yo. Creo yo, ¿vale? Vale, después tenemos por aquí otra sesión. Con Agüero, de Bruin, Mareff, de Gundogan, Sterling. Que igual, evidentemente baja la forma. En este menos, ¿veis? En este baja menos la forma y sube menos el desarmes. Aquí solo tiene una flecha. Y en estos dos de los laterales tiene dos. No sé si es por el rango que han conseguido. No sé por qué será. Y aquí Bernardo Silva, Cancelo y Foguen. Eh... Puedes jugarlo o puedes simularlo. ¿Vale? Estos son los entrenamientos nuevos. Vale, esto será lo que hemos visto antes que era como una jugada ensayada, que era una falta. Puede ser que sea eso. Vale. Mira, aquí ha cambiado para... No sé qué ha pasado, pero ha cambiado para que el plan semanal sea solo entrenamiento. Sin descanso. Y descanso solo el día antes del partido. Vale. El recovery es de ahí. Vale. Un momento. Que quiten esto de aquí. Vale, los jugadores recuperan gran parte de la forma física. Pero pierden sharmes. Sharmes... Yo creo que es ritmo de competición. No tengo... No estoy seguro. Pero yo creo que es eso. Vale. Esto es lo que hacen los recovery days. ¿Vale? El rest. Eh... Vale. El día de recuperación recupera más forma que... Sí, mirad. El día de recuperación recupera muchísima forma. Pierde mucha condición. ¿Vale? El día de descanso. Recupera forma, pero no tanta. Y... Y pierde menos condición, claro. Y gana mucho moral el día de descanso. Y por último, el día de entrenamiento. Donde pierdes forma, evidentemente, por entrenar. Pero ganas condición. Y pierdes bastante moral, eh. Los padres no les gusta mucho eso. Sí, se arruinan. Eh, eh, eh. Vale. Ojo. Un momento, un momento. Que escuche. Vale, sí. Ese... Es un atributo que va en relación a... A cómo el jugador va a poder llegar a su peak. A su... A su... A su mejor punto de forma, ¿no? Sí, es básicamente eso. Es la condición. Es el ritmo de competición, yo creo. No sé qué traducción le harán al español, pero yo creo que algo así. Ritmo de competición o condición física. O condición se puede... Se puede confundir con la forma. No sé qué nombre le pondrá exactamente, pero es el ritmo de competición. Es el ritmo de competición. No sé qué es lo que tú digas, creo. Venga. Vale. Esto es lo que nos gusta a todos. El tema de las sesiones. A ver. Vale, a ver. Un momento, voy a parar aquí en el centro de traspasos. No sé si hay algo nuevo. No, en principio no hay nada. Ofertas enviadas, las recibidas. La lista de transferencias. Aquí los jugadores que tiene ahora mismo. No parece que haya nada nuevo. En principio no parece que haya ganado nuevo. Vale. La sesión con los que me gusta. Vale. Aquí he intentado un intercambio. Ojo. Vamos a... Vamos a... Bueno, Guardiola. Pep. Pep, sabéis que yo tengo mucha... Muy buena relación con Pep negociando. Pep le propone al que está negociando, que es del Chelsea. Que si quiere a Zinchenko. Quiere 6.800.000. Y además quiere a Zouma. Vale. Está proponiendo el juego. Que esto ya es algo que leímos. Está proponiendo Guardiola en este caso. Como entrenador del City. Al entrenador del Chelsea. Bueno, a ti. Que estás jugando con el Chelsea, no en este momento, supuestamente. Te está ofreciendo que... Si quieres a Zinchenko. Le des a Zouma. Y 6.800.000. Vale. Esto es algo que ya leímos. Y vamos a ver lo que encontramos. Vamos a ver lo que encontramos con esto. Con esto. ¿Ya está? De la cesión con opción de compra no han enseñado prácticamente nada. Han enseñado que está, pero... Te he enseñado la cesión con opción de compra, pero no te he enseñado cómo funciona. Es decir, pide la cesión con opción de compra y después tendréis que acortar una cantidad o algo, ¿no? No enseña nada de eso. ¿Qué quieres que te diga? Nada. Pues bueno, no lo enseñas. Pues no lo enseñas. No puedo decir nada más. Esperaba que por lo menos, a ver, sí. Está la cesión con opción de compra, pero enséñame cómo se va a negociar, ¿no? Simplemente me pone eso, ¿no? Que cuando vas a pedir una cesión, tienes la opción de pedir una cesión normal o de pedirla con opción de compra. El juego de la IA, esto es lo último que van a enseñar en el tráiler, con eso no me voy a ganar mucho la hora. Y al otro lado del piso, los atacantes más inteligentes tienen una comprensión más fuerte de dribbling y pasión, que te mantienen en tus pies de juego a juego. Con nuevas formas de entrenar, jugar y hacer transferencias, manejar todos los momentos de tu carrera en FIFA 21. ¿Han intentado en ponerlo en el tráiler? Vale, pues ahí está. Ahí queda el tráiler de FIFA 21, de Mundo Carrera. No hay nada más que ver. Vamos a leer aquí si viene algo que no hayamos visto. A ver, si le damos a Read More, ¿qué pasa? Me vamos a meter en una página nueva. Espérate, pero esto ya lo que habíamos visto, ¿no? No, esto parece que está un poco más ampliado, esto parece. Bueno, eh... No he enseñado mucho que no supiésemos el tema de los entrenamientos estos grupales. Es lo más interesante que hemos visto. Lo de la simulación visual ya lo habíamos visto. Mira, estadísticas. Ah, mira, 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 mira. ¿Es un GIF? Esto es un GIF. Mira, aquí aparecen las estadísticas de partido. Son los cambios, goles, tarjetas, lo que veíamos en la parte derecha de la simulación siempre, ¿no? Vale. Bueno, eh... Vale, tenemos aquí el tema del fitness. No, joder, esto es lo que se puede ver aquí abajo. A ver, a ver, a ver, un momento. Vale, ratings son las valoraciones, evidentemente. Fitness es la forma. Estadísticas. Mira, estadísticas del partido, que son esas ahí. Y el plan de juego. Vale, el plan de juego es el sistema de juego. Es que no puedo pararlo. Es que esto es un GIF, tío. ¿No puedo pararlo? Google. Para el Google. Bueno, ahí lo habéis visto, ¿no? El plan de juego, el sistema de juego y poco más. Vale. Aquí veis que cuando marca un gol, mira, marca un gol el Borussia Dortmund. No sé si aquí eres el Borussia Dortmund o eres el Manchester City. Pero marca el Borussia Dortmund, marca Hala y te da la opción de entrar al partido en cuanto marca el gol. Interesante eso. Vale, el Match Launcher tenemos jugar el partido, simular el partido o simulación rápida. La simulación rápida, que bueno, que es la que tenemos a día de hoy, por desgracia. Mira, aquí lo vemos. Vale, aquí lo vemos, las opciones que hay antes de jugar el partido. Y cómo podemos cambiar el once antes de empezar. Mira, no se ve las valoraciones del equipo rival. Curioso esto. Al final no es una tontería, ¿no? Pero es curioso que no puedas ver cómo está el equipo rival. Vale, el tema del desarrollo de los jugadores, como hemos visto. Mira, aquí vemos el MAPE, por ejemplo. Que ahora mismo está entrenando, está teniendo un crecimiento balanceado. Pero puedes hacer que tenga un crecimiento de una posición. Mira, hombre objetivo, ¿no? Esto, por ejemplo, son cosas que vemos en Football Manager, ¿no? Los roles. De hecho, esto no es un poquito. Podemos ver los roles, ¿no? Y dependiendo del rol que le quieras dar al jugador, pues le puedes poner un entrenamiento más específico de hombre objetivo, en este caso. O de Mobile Striker, de delantero móvil, delantero completo. O puedes dejarlo balanceado, sin más. Mira, Player Position Conversion. Vale, aquí puedes ver el tema de los cambios de posición. Y parece que no hay limitaciones. Parece que puedes entrenar en la posición que quieras. Mira, por ejemplo. Para entrenar del carrilero, cuatro semanas. Para entrenar del lateral izquierdo, otras cuatro semanas. Pero para otras posiciones, 31 semanas. 164 semanas para que Alexander no pueda jugar de central. Dependiendo de las posiciones. Y de cómo adaptable sea el jugador, pues va a tardar más o menos en poder jugar en diferentes posiciones. ¿Va a haber un límite de posiciones en las que pueda jugar un jugador? No lo sé. ¿Va a cambiar su posición principal? ¿O solo va a añadir una posición secundaria a la que jugar? Bueno, son preguntas que de momento no tienen respuesta. Pero que iremos viendo cuando salga el juego. Creo yo que va a haber un límite de... No sé si cuatro posiciones, creo que... O tres posiciones es el límite... No sé si hay jugadores con cuatro posiciones, ¿eh? Tendría que mirarlo. Con tres posiciones, si hay jugadores. Con cuatro ya tengo dudas. Entonces, yo creo que si el límite a día de hoy en el juego es de un jugador con su posición principal y dos secundarias. No creo que puedas tener más de tres posiciones. A ver, si han entrenado, por ejemplo, en el lateral derecho, podrías entrenar como carrilero y extremo y ya. No podrías entrenar en una cuarta posición. Creo yo. Creo yo que será así y que estas posiciones se añadirán como secundarias. ¿Vale? No como principales. Eso es lo que creo yo. Después, el tema del entrenamiento. Pues, como veis, hay tres slots de entrenamiento. Y cada uno se especifica en un tipo de entrenamiento con unos jugadores específicos. Ves que aquí, por ejemplo, mira, está entrenando los delanteros por un lado. Está entrenando los centrocampistas por otro. Y los centrales por otro. ¿Por qué aquí hay cinco, aquí hay tres y aquí hay dos? Pues no sé si podrás elegirlos. No sé si te lo limita de alguna forma. Ni idea. Mira, puedes meter hasta 15 jugadores en cada día de entrenamiento. Hasta 15 jugadores en cada sesión de entrenamiento. ¿Vale? Cinco por cada una. Vale, aquí no está utilizando los 15. Pero puedes poner hasta los 15. ¿Vale? Puedes poner cinco en cada una. Nosotros seguramente utilicemos los 15 o no. O no lo sé, ya veremos. Porque, claro, las sesiones de entrenamiento, como hemos visto, bajan la forma. Suben la condición, ¿no? El ritmo de juego, lo que sea esto. Pero baja la forma. Y eso habrá que tenerlo en cuenta. Claro, y habrá que coger, por ejemplo, los delanteros por un lado, los centrocampistas por otro, los defensas por otro. Y los porteros otro día, ¿no? Porque esto es complicado. Claro, la cosa es que los entrenamientos son diarios. Son diarios, como hemos visto en el calendario. Podrás elegir si quieres que haya entrenamientos todos los días. Si no, si quieres meter descansos. Eso habrá que gestionarlo bien. Esto va a ser muy interesante. Todo esto de los descansos, los entrenamientos diarios, tener en cuenta la forma de los jugadores. Me parece interesante. Me parece interesante, la verdad. Habrá que verlo después en game, ¿eh? Después lo mismo es una mierda. Y a las dos semanas estamos cansados de esto, pero... Pero, hombre, son novedades. Son cosas nuevas, tío. Son cosas nuevas que vamos a ver y hay que darle una oportunidad, por supuesto. Bueno, dependiendo de la dificultad de los entrenamientos, pues tendrás diferente carga de forma y de sharmes y todo esto. Vale. Conseguir el grado más alto hace que suba más el sharmes. Vale. Vale, perfecto. Aquí lo que no se ve es que suban atributos. Aquí lo que sube es el sharmes. Aquí lo que sube es la condición, pero no se ve que nuestros entrenamientos suban atributos. ¿Se han acabado los entrenamientos de mejora de jugadores? Pues parece que sí. Parece que se han acabado los entrenamientos de mejora de jugadores. Porque al final esto es un entrenamiento de cambio de posición y esto es para entrenar específicamente ciertos atributos. Pero no es como los entrenamientos que hay ahora, que es una sesión a la semana y es para subir atributos. Esto es simplemente que el jugador a partir de ahora va a entrenar estos atributos. En vez de entrenar el balanceado, de forma general. Entonces parece que desaparecen los entrenamientos específicos para subir atributos, para mejorar jugadores. Y ahora lo que hay son entrenamientos normales. Pues como que hay en el mundo de fútbol, entrenamientos para mejorar la condición física. Ojo a eso. Ojo, mucho ojo a eso. Vale, aquí vemos diferentes entrenamientos. Vemos que ha cambiado el menú de los entrenamientos. Vale, vemos aquí. Ah, mira, 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 mira. Vale, 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 vale. Es que parece que hay algunos entrenamientos que son para 3 jugadores, otros para 4, para 2. Vale, igual por eso no podías meter a los 15 antes. ¿Veis? Aquí van moviéndose los jugadores que hay disponibles. ¿Veis? Para el de 5 puedes meter los 5 que había antes. Para 3 solo deja firminos a la Imane. Para 4 también incluye a Origi. Vale, 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 vale. Según el entrenamiento que elijas, meterás más o menos. Interesante, muy interesante esto. Claro, cuanto más metas vemos que también hay más carga. Con 5 está la carga máxima. Vale, vale, ojo a esto. Mucho ojo a esto. Vale, el Sarnes. Vale. Saber cuánto he preparado va a estar un jugador. Indica cuánto he preparado va a estar un jugador para los partidos. Esa es la condición, el ritmo del juego, el ritmo de competición que tenemos en Football Manager, por ejemplo. Vale, tendrá sus... Vale, sí, un jugador que tenga un buen Sarnes tendrá sus atributos subidos. ¿Vale? Así que vean. Mira, si lo tiene en 50, está en un Sarnes medio y no recibirá un boost, se quedará en 50. Se quedará igual. ¿Vale? Si está entre 50 y 100, el jugador tendrá por encima y si está de 0 a 50, bajará un poco los atributos. ¿Vale? Es simple. Mira, un striker, por ejemplo, o un delantero, con el Sarnes en 100, le sube 4 de posicionamiento, 5 de definición, 3 de control de balón y 3 de potencia de tiro. Vale, mira, vemos aquí el caso de Mbappé. Estos son los atributos así generales, los específicos... A ver, ¿los enseñas? No, no lo enseña. Vale. Mira, y si se pone en 0, el posicionamiento baja a 4, baja a 5 la definición, baja a 3 el control de balón y 3 la potencia de tiro. Vale, y Mbappé, por tanto, es peor jugador. Vemos aquí, incluso, aparece Mbappé aquí con 90 de media, con un más 5, y aquí aparece con 89, con un menos 3. Vale. El menos 3 y el más 5 no entiendo. No, no, no termino de entenderlo. Este más 5 quiere decir que tiene 85 de... Este más 5 aquí hace referencia. Porque a la media no puede hacer referencia. Porque no tiene sentido, porque aquí, si es un menos 3, tendría 92, pero si está teniendo un más 5, tiene 85 de media. Aquí hay algo que no termino de entender muy bien. Esto de los números... Mira, si nos fijamos aquí, Draxler, por ejemplo, está en 83, y aquí con un más 2 están 84. 83... Con un más 5 sigue en 83, ahora, mira. Ese más que viene ahí, no tengo muy claro a qué hacer referencia. Ni idea. Ni idea. Ni idea. ¿Será el máximo que puede subir el atributo? ¿Será lo máximo que puede subir un atributo, no? ¿Será que como máximo un atributo puede subir 5 puntos? Y aquí como máximo puede bajar 3. No, pero este baja 5. La verdad es que no sé a qué hace referencia a eso, eh. Ni idea. Bueno, el feedback de los jugadores. Bueno, ahora hay 3 elementos. Está el Sarnes, está la moral. Y está el jugar en su posición preferida. Hostia, esto es nuevo. Ya lo que faltaba, que los jugadores empiecen a quejar... Es que ya me estoy viendo venir 2-3 bajas, un jugador tiene que jugar fuera de posición, y empieza a quejarse de estar jugando fuera de posición. Me lo estoy viendo venir. Bueno, el tema de los planning semanales, entrenamientos y todo eso, eso lo hemos visto antes en el trailer. Como hay días de entrenamiento, hay días de recuperación y hay días de descanso. Y cada uno pues tiene sus cosas, ¿no? El día de recuperación sirve para recuperar mucho la forma, aunque los jugadores pierden ritmo de competición. Bueno, ya esto hay que ir viéndolo. Vale, puedes cambiar esto. Sí, bueno. Esto no hay que hacer mucho caso tampoco. Mira, este es el mes de agosto. Es la liga española, no sé si esto será con el Madrid. Pero vamos aquí a un partido contra el Barça, un partido contra el Granada, un partido aquí contra el Getafe. Y vemos el tema de las sesiones de entrenamiento, de descanso y de todo esto. Vale, las nuevas opciones de traspaso. La sesión con opción de compra. Vale. Pero no nos han enseñado nada más de esto. No nos han enseñado nada más de esto. Bueno, el tema de los intercambios de jugador que te ofrece la IA. Esto también es nuevo. ¿Y esto qué es? Renovaciones de contrato... Hay cosas nuevas. El ability to perform contra renewals based on the player's rank in the club. Vale. Vale, 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 vale. Esto es para que los jugadores renueven. Vale, para que no cojas tú en la tercera temporada y te fiches 15 jugadores libres de top mundiales. Vale, los jugadores van a renovar. Puff. Vale. Esto, bueno, pues es una limitación que tiene bastante sentido y que era necesaria en cierto modo, ¿no? Porque había muchas veces que te podías coger a 10 jugadores libres y 10 jugadores buenos, ¿no? De calidad. Y tiene bastante sentido que a partir de ahora pues se vayan a renovar más jugadores y que no quedan libres. Y que no puedas fichar los libres, ¿no? Creo que no hay mucho más que ver porque esto ya... ¿Eso qué es? Addison and Improvement. Bueno, la sesión con opción de compra no dice aquí nada más. No hemos visto cómo se va a negociar eso exactamente, pero vamos. Supongo que será pedir la sesión y después acordar una cantidad. Digo yo que la cantidad se va a acordar en el momento de la sesión, no cuando acabe la sesión. Porque entonces no tiene ningún sentido. No sé, no he enseñado nada, pero... Digo yo que será en el momento. Bueno, eh... No sé. ¿Esto qué es? Vale, esto es para enseñarte dentro del juego cómo va a funcionar la carrera. A mí me da igual esto. Vale. Vale, han introducido, sí, las interfaces esas nuevas, ¿no? De las diferentes ligas. Y, vale, pues vamos a tener de la Premier, de la Liga, de la Bundesliga, de la Liga Santander, de la MLS, de la Champions, de la Europa League y de la Libertadores y la Sudamericana. Bueno, pues vale. Esto ya lo teníamos todos, ¿no? Creo que ya todas estas interfaces estaban ya. Supongo que las habrán renovado para FIFA 21, pero... Que son algunas que ya teníamos. Vale. Ojo. Hemos redeseñado cómo las respuestas en la rueda de prensa afectan al equipo. Vale. En las entrevistas por partido, solo afectará a los jugadores que hayan jugado el partido. Muy lógico esto. La verdad es que es muy lógico esto. Y en las previas, solo los jugadores que son convocables para ese partido. Si hay un jugador sancionado, hay un jugador lesionado o lo que sea, no les va a afectar lo que digas en la rueda de prensa. Vale. Tiene bastante sentido eso. El tema de la moral y la forma. A ver. Dicen aquí que es muy fácil mantener un nivel de moral alto. Que a día de hoy era muy fácil mantener un nivel de moral alto para toda su plantilla. Así que ahora... Vale. Hemos... No sé. Han tocado algo por ahí. Han tocado por ahí algo. A ver. Es fácil. Es fácil en equipos grandes. Si te vas a equipos pequeños, cuesta un poco más. O si empiezan a quejarse jugadores de tonterías, cuesta un poco más todo esto. Pero bueno. Sí. En equipos grandes se puede decir que es fácil mantener una moral alta. Vale. Vale. Dice aquí que... Las valoraciones del partido... Del partido previo... O de la forma actual... Pueden hacer que cambie el tipo de respuesta más beneficioso para el grupo. Vale. Pues... Pues... Pues vale. Mira. Un jugador... Que haya jugado mal... Puede recibir un gran... Aumento de moral... Con una respuesta que lo motive. Vale. Vale. Pues está muy bien. Ojo. El tema de la academia. Sí, sí. La academia... Mira. El club tendrá un ojeador de juveniles. Y algunos jugadores en la academia. Vale. Vas a empezar ya con el juvenil abierto, con ojeadores... Vale, 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 vale. Vas a empezar... Dice con uno. Dice con uno. Si dice con uno, va a ser con uno. Vas a empezar con un ojeador y con algunos jugadores. Con un número de jugadores. No dice ese número de jugadores. Pero vamos a empezar con un número de jugadores ya en filial. Eso me gusta, eh. Vale. El número va a depender de la importancia del desarrollo de juveniles que tenga el club. Bien. Y es... Y va a haber una posibilidad de que uno de esos jugadores... Tenga potencial para ser uno de los mejores. Pueden aparecer jugadores con potencial para destacar. Nada más empezar el mundo carrera. La verdad es que me parece muy bien. Me parece perfecto. Bien. Homegrown Talent. ¿Esto qué es? Vale. Si haces el pre-order o compras la edición Champions o Ultimate de FIFA 21... Tendrá no sé qué. Homegrown Talent Player as part of your youth academy. Cuando crees una partida en tu carrera... Un jugador con un gran potencial te esperará en la academia. Vale. Esto si reservas... O compras... En la edición Champions o Ultimate. La verdad es que no voy a comprar eso solo para tener un jugador con buen potencial en la cantera. La verdad que no. El jugador tendrá la misma nacionalidad que el club. Y... Nuevas historias... Acerca de su rendimiento o acerca de sus actuaciones. A su local player, a la queue up, close to the club. No sé qué quieres decir. Que sí. Que va a ser un jugador de la casa, un jugador de la cantera, de la hostia. Bueno. A mí no me hace falta eso. Esto no creo que sea necesario. Eso no. Mucho menos. Vale. Sí. Necesito conexión en internet para tener al homegrown talent player. Vale. Muy bien. Da igual esto. Vale. 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 Con el nuevo modo carrera puedes elegir la cantidad de dinero que quieres en el club para recibir... Asparto Financial Takeover. Lo que recibes es... Creo que se refiere al porcentaje de dinero que te queda a los traspasos, creo. No lo sé. No, no, espérate, 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 porque creo que no estoy leyendo yo bien esto. Espérate porque creo que no estoy entendiendo yo bien. You want to use your cloud? ¿Puedes elegir la cantidad de dinero con la que empezaramos la carrera? O yo estoy entendiendo mal, o puedes elegir la cantidad de dinero con la que quieres empezar el nuevo carrera. Yendo desde los 500 millones a empezar casi sin nada. Vale. Vale. Ojo. Supongo que tendremos que elegir un punto medio. Que dependiendo del equipo. Pues ese... Ese baremo, ¿no? De... De presupuesto. Pues será mayor o menor. Pero... Pero... Estamos hablando de poder elegir el presupuesto con el que empezar. Me parece interesante esto. Me parece muy interesante esto. Bueno. Negotiation Stringness. A ver qué me vas a contar ahora de las negociaciones. Vale. Vale. Hay gente que... A la que le gusta, ¿no? Que disfruta de poder hacerse un equipo de estrellas sin ningún límite. Pero hay otros que... Prefieren un poco más de... 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 De autenticidad. Bueno. Yo soy de los que prefiero el equipo de estrellas y... Y sin límite, la verdad. Vale. Eh... Eh... Sí. Bueno. Van a hacer que puedas elegir... La forma en la que quieres jugar. Vale. Y está el tema de estas negociaciones estrictas. Vale. Esto de las negociaciones estrictas... A ver. Podríamos usarlo. Podríamos usarlo. Son restricciones en las negociaciones. Y... Y... Son estas, por ejemplo. Eh... Los clubes no van a estar interesados en recibir ofertas de clubes rivales. Por ejemplo, con el Madrid, pues no voy a recibir ofertas de Barça o Atlético. Tiene bastante sentido. Mira. Jugadores no van a estar interesados en irse a un equipo de una liga inferior. Eh... O un club. That they have a grudge again. Con el que tenga un... Con el que hayan tenido un conflicto. Entiendo que es esto. A ver. Eh... Claro. Esto hasta qué punto... Pongamos el ejemplo. No. Piqué se va... Eh... Piqué ficha por el Manchester City. Y después yo, desde el Madrid, intento fichar a Piqué. ¿No podría fichar a Piqué? ¿Cómo va a controlar eso el juego? Es difícil de saber eso. Pero bueno. El tema de que no se vayan a una liga de inferior. Esto más o menos ya está. Esto más o menos ya está. Por ejemplo, lo hemos visto en la liga vasco-catalana. O en la liga andaluza. Donde jugadores de las cinco grandes ligas. Incluso de las cinco grandes ligas. Portugal, Rusia y alguna más. No vienen a la liga irlandesa. Esto más o menos ya es algo que existe. Pero bueno. Eh... With a one-class player trade. Won't be interesting joining another club. No sé qué es esto. No sé qué es esto del one-class player trade. Jugadores de un solo club. No sé si se refiere a jugadores que han jugado en un solo club. Puede que sí. Pero esto que es un atributo. Va a ser un rasgo o algo así. No sé a qué se refiere esto. Pero no sé. Jugadores... No sé. Me entiendo que se refiere a jugadores que no se van a ir, tío. Que no se van a ir... Ve a ser Sergio Ramos en el Madrid, ¿no? Es un jugador que parece que se va a retirar ahí. Supongo que será eso. Y no tendrás la posibilidad de... De negociar, ¿no? Entiendo por los jugadores. Que hayan firmado por el club. Hace menos de un año. Pero es que eso es algo que existe ya a día de hoy. Quiere decir esto. Que si esto lo están incluyendo dentro de las negociaciones estrictas. Si vas a poder hacerlo... Si vas a poder hacerlo... Sin esto. Es decir, sin esta limitación. Vas a poder fichar jugadores que acaban de fichar por otro equipo. Entiendo eso, ¿eh? No lo sé. Si será así o no. Bueno. Eh... Vale. Cuando pones la negociación en luz. Vale. Eh... Los límites ya estarán quitados. Y podrás hacer transferencias. Sin restricciones. Eh... You no longer have to play for a season. To be able to get the players adversely transferred in the football world. Ojo. 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 Porque esto es la confirmación. Esto es la confirmación. De que no vamos a tener la restricción de esperar una temporada para fichar jugadores. Es lo que estoy entendiendo yo. No vas a tener que esperar a jugar una temporada para conseguir a esos jugadores que hayan sido recientemente traspasados en el mundo del fútbol. Entiendo yo que retiran o que quitan, ¿no? La restricción esta de tener que esperar una temporada para fichar jugadores. Si eso es así, sería la hostia. Pero eso no sé si será solo con los de la primera temporada o con los traspasos que haya dentro de la partida también se podrá hacer. Hay que verlo eso. Bueno, la retirada de los jugadores. Eh... Eh... Vale. Eh... Eh... The players are aiming logic to trigger only if the players are in the final year of the current contract. Vale. Sí, van a hacer que los jugadores se puedan retirar más tarde. Vale. Ahora se acercan más a los 40. Vale. Jowthorn Regen Player Personality. Mira los regens. Hombre, ¿qué pasa? Vale. Eh... Improper personality and I'm going to use an assignment to this player. ¡Uff! Sí, sí. Había problemas con esto. Había problemas. Había problemas. Que se lo digan a Galeano en el modo que es Real Regens. Bueno, vamos a arreglar un poco el tema de los jugadores jóvenes y la personalidad de los regens. ¿Los objetivos? A ver. Vale. Van a hacer los requisitos más claros. Van a hacer los requisitos más claros. Los objetivos estos de temporada que te ponen a la directiva. Vale. Han sustituido los objetivos... Eh... Los objetivos de... De asistencia, creo que esto es, a los partidos y las ventas de entradas. Con Milestone that the fans would love to see in a club. No sé qué se refiere esto aquí. No sé si te lo van a poner con una barra. Eh... No, no, no. Te van a poner objetivos. No, no. Milestone. Te van a poner... Sí, objetivos con marcas, ¿no? Vale. Como por ejemplo, conseguir un cierto número de victorias en una temporada. Una racha de victorias en casa. Una racha de partidos imbatidos fuera de casa. Vale, 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 vale. Van a poner objetivos diferentes. Objetivos más interesantes. La verdad, los más interesantes esos. Vale, han cambiado lo de los requisitos de los sextos de dar minutos a los jugadores del filial. Para dos temporadas. Vale, el tema del tiempo de juego este de los jugadores, ¿no? Que te decía que sube a tal jugador y vuelve a jugar en cinco partidos. Pues ya no, vale. Te van a dar dos temporadas para hacerlo. Bien. Me alegro. Me alegro bastante. Negociaciones de traspaso. Y... Decesión. Vale. Han arreglado algunos problemas. Vale. Han arreglado algunos problemas. Sí, bueno. Sí. Vale. Ok. Si el jugador... A ver. It should be when it comes to... Here are some elements which can factor into negotiations. If the player has negotiated a release clause. Sí, bueno. Si el jugador ha negociado una cláusula de decisión. Aquí no sé qué es lo que dice. Aquí hay algunos elementos que pueden afectar, ¿no? Las negociaciones. Si el jugador ha negociado una cláusula de decisión. Si ha negociado otra oferta por el jugador. O si hay otra oferta por él ya aceptada por el club. Si el jugador es un agente libre. Pero no sé a qué se está refiriendo esto. Creo que es el tema de que los jugadores acepten irse. Creo que eso está haciendo referencia a que los jugadores acepten irse. Creo que es eso, ¿eh? Creo que es eso. No lo sé. Si es eso, me alegro. Porque hay muchos jugadores que se ponían muy pesados. Ya lo sabéis. Pero no sé si se está refiriendo a eso o no. Bueno, y aquí hay algunas cosas, ¿no? Si va a afectar viene de un club que juega en un país en que está jugando el jugador. Una comparación entre la nacionalidad del jugador y el país en el que el club comprador está. La valoración del club comprador y del ranking de la liga en que está jugando. Cómo se compara la valoración del jugador con el resto de la liga. La valoración del contrato del jugador y la duración del contrato que le ofrecen. La duración de la cesión, en caso de que sea la cesión. Cuánto tiempo ha estado el jugador en el club. Cuanto más tiempo estén en el club, más aceptarán irse. Más aceptarán irse a otro equipo. Me alegro de eso. ¿Cuánto de diferente será el rol en el nuevo club con el que tiene actualmente? Esto, por ejemplo, para Fidalgo. El mítico Fidalgo en el mundo carrera de Madrid. Que estuvo no sé cuántas temporadas sin irse. Pues hombre, le llega una oferta de un equipo en el que va a ser titular indiscutible. Pues oye, se irá. Vale, esto va a significar una parte muy importante del traspaso. Vale, aceptarán antes un rol importante. Que ser un jugador de rotación o un jugador sin minutos en un equipo más importante. Un equipo mejor. Y ojo también. Van a fijarse la formación. Vale, 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 vale. Mira, un medio centro defensivo no va a querer irse a un equipo que juegue en 4-4-2 sin medio centro defensivo. Pues oye, pues muy lógico. Muy, muy lógico. Muy, muy lógico. No sé, yo creo que esto va a ir más relacionado a las ventas que a los fichajes. Creo. Vale. Sí. Sí, 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 bueno. No hay mucho más que ver por aquí. ¿Qué hay más por aquí? El match broadcast. Creo que aquí hay poco más que ver, ¿no? Vale, creo que aquí ya es poco más que el broadcast, los tifos, todo el tema de los estadios, sonido ambiente, todas esas cosas que ya son más secundarias. No sé cuánto tiempo ha durado esto, creo que bastante. Pero bueno, creo que hemos analizado bastante bien las novedades de modo carrera. Estas son las que hay y si hubiese estado en español habríamos tardado menos, eso os lo aseguro. Pero bueno, no parece que vaya a salir en español. Bueno, estaba esperando también yo desde hace días las novedades de clubes pro en español y no salen. Así que nada, tenéis aquí el vídeo. Espero que no me haya liado mucho con el inglés y todo eso. Lo siento, si hubiese estado en español habría sido todo más rápido, más claro. Pero bueno, hemos visto las novedades. Y tengo ganas. Tengo que deciros que tengo ganas. Tengo ganas porque hay bastantes cositas nuevas. Y tengo ganas, tengo ganas. Tengo ganas de ver qué nos encontramos, la verdad. Tengo ganas. Tengo ganas de jugar FIFA 21. Tengo ganas de jugar el modo carrera de FIFA 21. Pero antes, para eso quedaba mucho. Para eso quedaron casi dos meses. Y queda mucho por ver todavía. Novedades, no va a haber más. Son estas, las que hay. Y veremos qué pasa. Pero pinta bien. Me gusta. En fin, dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Espero que no haya durado mucho. Y si ha durado mucho, por lo siento. Lo tendréis subido igual. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como decíais, si os ha gustado, dejad un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.